Lo sé. Bueno, f de x igual a x cuadrado menos 1. El algoritmo es igual a x cuadrado menos 1. El método, f de x no me gusta, pongo y. Y ahora cambio la x por la y y la y por la x. x igual a y cuadrado menos 1. Y ahora tengo que despejar la y. ¿Vale? Entonces el menos 1 que está restando pasa sumando. ¿Sí o no? Sí. Queda x más 1 igual a y cuadrado. ¿Y entonces y qué sería? La raíz cuadrada es x más menos. Ya está. No es para tanto. O sea, que f le ha dado a menos 1. De la función sería x más 1. Y ahora te voy a dejar. Te voy a dejar esa paro. ¿Qué es la raíz cuadrada de? De x más 1. No sería. Te está diciendo que lo contrario de elevar un número al cuadrado y restarle 1 es primero sumarle 1 y luego hacerle la raíz cuadrada. Exacto. Justo lo contrario. Pero en el orden contrario. O sea, aquí primero le hace el cuadrado y aquí al final le hace la raíz. Y aquí después le resta 1 y aquí primero le suma 1. Para volverte loca. F de g de... Uy, de g no. De la inversa sería f de raíz de x más 1. O sea, ¿qué sería? Donde pone x, yo pongo raíz de x más 1. Sería raíz de x más 1. A al cuadrado menos 1. Y raíz con el cuadrado se da y queda aquí en más 1 menos 1. Que es x. Ya me he dicho, la inversa es... Tiene que dar x. Si yo compongo una función con la inversa me da x, me da el mismo número. Porque le doy la vuelta. Hago una cosa y hago la contraria. La otra, esta también es fácil. ¿Borro? Sí. Tu, 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 tu. No me gusta. Yo pongo y. Ni f de x, ni g de x, ni s de x. Yo pongo y. Y ahora le doy la vuelta. Y ahora ve como despejo la y de ahí. Esto ya tiene un poquito más de álgebra. De álgebra. Te va a parecer raro, pero es así. Vamos a ver. Yo lo que hago es pasar esto aquí multiplicando. ¿Vale? El y menos 5 lo paso aquí. Me quedaría x por y menos 5 igual a 1. Y ahora multiplico x por y menos 5 por x, 5x. Que es 1. Ahora. Lo que tengo que hacer es dejar la y sola. Entonces el menos 5x lo paso sumando. Me queda 1 más 5x. Momento. Y ahora. La x la paso dividiendo. 1 más 5x partido x. Ya está. Entonces la inversa de la función. Sería. 1 más 5x partido x. Esta ya no se ve obvia como las otras. Pero es así. No. No te haga mala sangre. Gracias. Gracias.